Dos hombres fueron arrastrados por la fuerza del agua que corría por las calles de Santa Ana. Se salvaron de morir ahogados. Con mucho trabajo pudieron salir de la correntada. Y es que en pocos minutos de lluvia se inundó el centro y varias colonias de Santa Ana. Vea usted este otro hombre. Se aferra a la defensa de hierro de una ventana para que la correntada no se lo lleve. El río en las calles arrastró hasta vehículos y esta motocicleta de la policía. En algunas calles la crecida del agua alcanzó entre un metro y medio hasta los dos metros de altura. La lluvia dejó estragos por todos lados. Tenemos ocho viviendas anegadas, pero además también se tuvo el desbordamiento de Río La Barranca en la colonia de Santa Lucía. Hemos tenido viviendas anegadas en la octava calle y la 12 avenida norte. En Brisa de Apanteos, en la colonia Libertad y en la comunidad Santa Gertrudis. Este es pues ya en la carretera que va a Metapán. Se perdió todo, cama, ropa, zapatos y lo más importante es la casa. Se había perdido. Ya en la noche, un muro de 15 metros de largo no soportó la presión del agua y se desplomó. Esto en el balneario de Apanteos. La piscina ha colapsado, tiene ripio, arena, piedras y trozos grandes se han inundado en la piscina. Nunca se había dado algo así de esa magnitud. Hasta hoy que se dio eso, que lamentablemente, pues se nos vino a dañar el balneario por un momento. Porque imagino que nuestro alcalde algo tiene que hacer para solventar ese problema. Víctimas mortales no se reportaron, pero sí muchas viviendas con daños y pérdidas materiales de consideración. Las corrientes de agua convirtieron rápidamente en ríos las calles de Santa Ana. Ahora los afectados temen que con la llegada de más lluvias, la situación se agrave más. Eduardo Alegría López, Telenoticias 21.